Antes de cerrar los ojos moribundos ciegamente y que mi memoria sea en ti tan solo un pez abierto calcinado al sol en la alambrada del recuerdo voy a atenderte un puente de basalto hacia mis aguas y con las mismas manos ya sin por ti cualquier cosa desde sonar este poema dolorido en tu guitarra hasta agregar en los bositos la sombra que ocultabas como un pan prohibido en el reino imaginado de tu cuerpo voy a embriagar tu corazón de agata incendiada la madurla en desenfreno en la fría madrugada voy a matarte a pausas con el ritual antiguo y derribar con todo amor el mismo puente para que cuando despiertes de mi beso perdida ya no encuentres el retorno y derribar con todo amor el mismo puente para que cuando despiertes de mi beso perdida ya no encuentres el retorno y derribar con todo amor el mismo puente y derribar con todo amor el mismo puente